¿Alis? 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 ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Nacha, si no me conocen, bienvenidos a mi canal. Soy peruana mitad japonesa y ya voy viviendo 7 años acá en Japón. Y pues el día de hoy, el video de, mejor dicho, va a ser un vlog. Un vlog, hace tiempo que no grabo, sí sé. Lo siento, es que estuve muy izogashi. Voy a explicar qué vamos a hacer hoy. Hoy día es un domingo y normalmente yo trabajo. Trabajo en un restaurante y ahora he comenzado a trabajar en un hotel. Estoy más izogashi que antes. Así, ahora mismo estoy en vacaciones, pero pues estoy trabajando en un hotel. Entonces, casi todos los días no estoy en casa y estoy yendo a trabajar. Hoy día que es domingo, es mezurashi, que no tenga chamba. Tengo un día de vacaciones, así es como lo estoy sintiendo. Entonces, el día de hoy lo que quiero hacer es ir a un evento que se hace cada tercer o cuarto domingo. Es un evento donde la gente va con skateboard, con bicicletas o con rolling skate. Y van a el castillo de Osaka. Hay un parque por ahí. Y pues ese evento se va a hacer por ahí. Y yo quiero ir. No sé si habré contado, pero yo hago skate. Pero no es que sea como que súper skate profesional, como que pueda saltar y pueda hacer trucos. No es así. Es fácil puedo saltar, pero creo que ya no puedo porque hace tiempo que no hago. Pero la cosa es que, pues como hace tiempo no hago skateboard, también quise como que hacer un tiempito para skate mangas. Y pues justo hoy día es ese día. Entonces, quise vloggar justo también porque voy a estar saliendo de la casa. De seguro voy a estar viendo con un montón de personas. Porque en este evento, aunque estamos en pandemia, vamos a estar seguros de estar con la mascarilla. De tener social distance. Entonces, vamos a ver cómo se va a estar haciendo este evento. Porque es mi primera vez yendo a este evento y no sé en realidad cómo va a ser. Pero si he visto algunos stories de unos amigos que estaban yendo, entonces sería súper chévere. Yo también quería ir, pero yo estaba con la chamba. Pero hoy día, hoy día no. Hoy día vamos, vamos, vamos. Y pues vamos a actualizar un poco sobre mi vida. Porque me he desaparecido por un largo tiempo. Yo sí sé y creo que se habrán dado cuenta. Tengo un nuevo tatuaje. Acá también tengo un nuevo tatuaje. ¡Pictori! Necesito hacer unas compras que necesito para la casa y para mi gatita La Fika-san. Acá se les voy a presentar otro aquí. Y pues acá tenemos a mi gatita La Fika-san, que es una bandida. Le gusta ir a los balcones de las otras casas. En serio. La Fika, voy a ir a hacer tus compras, ¿ya? ¿Ya, mija? Te me portas bien, porfis. Mira qué tierna está la gatita. Mírala. Hola. Muy ansiosa por este vlog. Porque sí lo quise grabar. Así que quise grabar algo, pero no tuve el tiempo y no tuve como que actividades que se puedan grabar. Porque definitivamente iba a estar aburrido. Entonces no quise sacar un video que esté aburrido. Entonces pues no tenía como que el chance. Pero aquí estamos. Y pues aquí estamos. Y pues ese evento del Rolling Skate, eso va a comenzar desde las 5 hasta las 8 de la noche va a ser. Entonces voy a aprovechar que tengo justo una hora antes de salir de la casa. Voy a ir a hacer algunas compras que necesito de la casa y de la gatilla. El outfit de hoy, mis jeans a la chamba. Porque como voy a estar montando skate, entonces no quiero que se dañen mis otros pantalones. Y pues este pantalón ya está bien dañado. Por eso lo uso en el trabajo, porque pues se ensucia mucho. Y un top, porque hace mucho calor. Y tengo mi mochilita donde tengo mi billetera y mis receiving peps y los que necesito. Y pues obviamente la mascarilla que es muy importante. ¡Vamos! Ya vamos. Llegué a la zona de los animalitos. Entonces acabo de llevar una bolsa para las puffy de la Fikersang. Y le tengo que comprar una comida. Yo siempre le compro una de estas. La otra vez creo que le compré este. Que tiene carnecita y pescado. Y estos solo son como que pescaditos. Pero parece que le gustó más este. Entonces le vamos a comprar uno de estos. Y necesito comprar aceite de oliva. Me llevaré este nomás. Son las 5 de la tarde. Me demoré un montón. Estuve limpiando cosillas. Y ya pues ya me voy a ir. ¿Ya fica? Ya. Me voy a ir. Acabo de llegar a Tenmabashi. Que es una estación que está cerca del Osaka-Yoko-en. Me voy a ir. Me voy a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!